Saludos mi gente, es Compa José Mendoza presentando los Corridones, se titula El Corrido del Gerardón, hasta Colima se va a frente y dice Allá por Colima se escuchaba mencionar, hablaban del grande y se empezaban a cuadrar, no era cualquier personaje Con gente axillada y trocas en caravanas, el señor solía pasearse, la tierra de las palmeras controlaba su manera, reparte a la verga en grande El gobierno de por medio para poder trabajar, la marina al frente para la plaza limpiar y a lo que fuera ordenar Manzanillo el puerto fue la fuente principal que mucho le dio a ganar Y allá entre los volcanes, laboratorios y en grandes producían en cantidad Más de treinta años en la guerra supo andar Peleaba de frente, decidido faccionar, tan atestelía de más Le faltó malicia para sapo detectar, por eso es que ya no están Ayudó y les dio la mano, y como judas traicionaron, chequen la historia nomás Le pusieron dedo y cayó la federal, algo claro ahí no está Lo he hecho ya está hecho, pero no me trago el cuento de Neatolia a su mamá Increíble pero cierto, los de casa lo pusieron, que ambiciosa realidad Ay, perdió la guerra este grande general Y no solo mafia, lo que Lila supo arriar al pueblo ayudó de más Incontables veces cuando repartió billetes, lo que se les va a olvidar El villano fue del cuento, las tropas no andan, le dieron cuando no tuvo que dar Sé que el agua turbia corre y tiene que aclarar De la tierra al cielo, nada oculto puede estar, la verdad siempre saldrá Creer un encuentro chino y entre, quítenos la mano, no vamos a adivinar Cada payaso en su seco y aunque se crean muy listos, su función se acabará Me quedamos al tiro